¿Qué es la reforma constitucional? Mucho más reivindicativa de los derechos en general, no solamente la de derechos humanos, sino la penal y la de amparo también. Yo creo que la implementación en general es el paso más complejo. O sea, la penal se ha tardado mucho, que tenemos un plazo perentorio para el año que entra, pues se ha aprovechado demasiado, ¿no? Es abacaccio de leyes que establece la reforma constitucional. Y yo creo que hay que ir supervisando bien la implementación. La de amparo y la de derechos humanos, también una cosa es haber hecho la reforma y hablar mucho de ella y capacitar mucho sobre ella. Y otra cosa es que se refleje en política pública, en legislación y en sentencias, en resolución de casos, que eso es lo más importante. Y yo creo que la sociedad civil tiene que hacer un acompañamiento muy cercano para que veamos que hay un aterrizaje de los operadores jurídicos o por parte de los operadores jurídicos de esa reforma en la realidad cotidiana. Yo creo que el análisis de las sentencias reviste una particularidad muy importante, porque la sociedad no solamente está concernida en la vigilancia, digamos, de que se cumplan las sentencias de manera adecuada, haciendo interpretación conforme a los tratados, haciendo control de convencionalidad, aplicando estándares, propiciando otro nivel de ejercicio de los derechos. Yo creo que la sociedad civil está concernida en el sentido de que es la destinataria mediata de las sentencias. O sea, las sentencias en materia de derechos humanos tienen como objetivo primordial robustecer o fortalecer el contenido esencial de los derechos. Y ese contenido es el que nos dice a la sociedad mexicana qué elementos sí podemos ejercer al reivindicar ciertos derechos y cuáles no por encontrarse, digamos, oponiéndose o colisionando con otros derechos. Entonces, la sociedad, yo creo que ese mensaje en la revisión es súper importante. Yo a donde voy es más bien al foco de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo pienso que la Suprema Corte tiene que avanzar mucho más en el alcance de la constitucionalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos, del bloque de constitucionalidad, de los juegos interpretativos y no seguir dividiendo lo convencional de lo constitucional, porque la ruta que ha seguido la Suprema Corte hasta ahora pues tiene esa ambigüedad todavía, aunque ha habido pasos fundamentales en el expediente, por ejemplo, la contradicción de tesis 293 de 2011. O sea, yo creo que las reformas están bien. Lo que hay que cuidar, exacto, compatibilizar, es una interpretación que no cancele la reforma. Lo que tenemos que conjurar es la idea tan del orden jurídico mexicano que por hacer reformas pasan cosas. Elevar a rango constitucional presume desde hace mucho tiempo el imaginario de que ya se hizo lo que había que hacerse y no. La reforma es una ruta, pero esa ruta y ese camino hay que andarlo. Si no, la reforma no va a ser eficaz. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar ese divorcio entre lo que está planteado en la Constitución y algunas reformas legales muy consecuentes con ese diseño constitucional y la efectividad. O sea, porque si es esquizofrénico tener un marco legislativo realmente comprometido con los derechos humanos y una crisis fundamental de derechos humanos, que esa la palpamos, la vemos, la atendemos cotidianamente en este país, como lo dijeron ya la Comisión Interamericana y como lo está observando el alto comisionero. Gracias por ver el video.